Hola, ¿a qué edad te enteraste que estas cosas que hay en tu casa sirven para exprimir limón? Y se llaman exprimidores. Yo tampoco sabía hasta hace poquito, pero si tú tampoco, quédate porque te voy a enseñar a usarlo correctamente. Mira, agarras tu exprimidor y esta parte, esta parte que ven, justo así, sirve para que se sostenga en el recipiente o en el vaso o en donde quieran, en el contenedor que le vas a echar tu limón. Y esta otra parte que es el agarrador, el mango, como le quieras llamar, sirve para que lo tomes y no se te mueva el exprimidor para que sea más eficaz. Entonces agarras tu limón. Ah, ven estos hoyitos que ven aquí. Por aquí pasa el zumo o el jugo de limón. Y esto sirve para que no caiga la semilla de limón a tu recipiente, a tu sopa maruchana, a lo que sea, porque luego, o sea, ven, aquí se sostiene. Y se detienen las semillas de limón. Entonces esta yo creo que es su función inicial, pero está increíble. Entonces agarras tu limón. En mi caso, en mi casa siempre compramos los que no tienen semilla. Entonces lo agarras, pero funciona de la misma manera, porque vean, igual pasa el zumo. Está de maravilla. ¿Ven? Ahora ya saben para qué usarlo. Adiós. Aquí la pregunta es, ¿por qué nos quedamos hasta el final del video si sabíamos cómo iba a acabar?